hola mis amazos que tal como están gracias por estar aquí y mis bellos también muchísimas gracias así es que sin tanto bla 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 como siempre vámonos con la intro bueno chicas a quien no le gusta que le manden productos gratis será a ti o a ti a mi se me gusta que me manden productos gratis así es que pues les voy a estar hablando de esta aplicación que yo creo que ya todas ustedes conocen así es que comencemos y pues bueno este es una aplicación déjenme les digo así rapidito es una aplicación que cualquiera no necesariamente tienes que ser youtuber para que puedas recibir productos gratis simplemente con que tengas alguna red social donde tú puedas este tomarle fotitos a sus productos y dar tu opinión honesta claro 100% honesta si te gustó pues de lo que sí si no te gustó pues simplemente sabes que no me gustó y eso eso es lo que a ellos les interesa más ok así es que este como les digo baja la aplicación llenas tus datos pones ahí tu correo electrónico y también en qué red social vas a estar este postiendo sus cosas o de dónde vas a estar poniendo sus fotitos yo como nada más tengo instagram entonces pues de mi parte yo simplemente puse instagram pero hay veces que la gente tiene twitter facebook tiene todas las redes sociales entonces pues es más este pues más mejor no porque en todas las puedes postear así es que pues bueno como les digo yo recibí esta cajita y este hazme cuenta que esto es como un es como un juego esta aplicación más o menos ponen campañas entonces por ejemplo para yo recibir esta cajita tuve que hacer 100 puntos pero si no me recuerdo 100 puntos y pues ya la deslaqueé la cajita no pero como te ganas esos 100 puntos te dan por ejemplo 5 puntos este tomándote una foto o 20 puntos tomándote una foto y poniendo este alguna reseña de un por ejemplo de labial que traigo que es de milani entonces pongo mi foto y pongo la reseña de labial de milani y así no entonces ya me gané 20 puntos me dan otros 10 puntos por este mandarle una invitación a alguien para que se una a esa plataforma entonces pues ya tengo 30 puntos no así hasta que este hasta que deslaqueas esa campaña y pues así prácticamente es como entras a las campañas y ya después pues ellos ven si calificas o no calificas para entrar no necesariamente tiene que ser de belleza y de comida o sea te mandan de todos los productos este que haya por haber de todos entonces pues si a ti te gusta más como lo de belleza y eso bueno pues te puedes enfocar más en eso pero pues yo la verdad de la que o cada campaña que hay cada campaña que estoy tratando de deslaquear verdad así que por aquí no porque no nos va a caer mal alguna otra cosita no ya sea para hombre para mujer pues tienes marido tienes novio tienes hermanos entonces pues créanme que el producto nunca se va a perder ok primero que yo recibí de esa este aplicación es esta mascarilla que es de botsia y próximamente haré un review de esto así es que vamos a ponerlo por aquí nada más quería enseñarles que en verdad si si te mandan cositas y de esta cajita es de la que les hablo yo así es que esta cajita yo me puse muy feliz cuando la este porque te mandan un correo de que si este ya entraste a la campaña y todo eso entonces pues lo único que tienes pues es que postear déjenme ver cómo la hablo que postear tus cosas es todo así se ve mi cajita y aquí trae este pues como se llama la campaña esta campaña se llama summer splash box box y como les digo es una app simplemente llenan sus datos hacen una reseña este hacen los puntos para deslaquear la campaña y aquí les están preguntando como si por ejemplo es de crema o de qué tipo de piel tienes y cosas así no y atrás me están diciendo de los productos que me mandaron y aquí dice que también me mandaron un cupón entonces está súper bien y por lo que veo aquí es este es el cupón que es de una mantequilla para probarla desde que se lo pone al pan así bien rico y lo que veo por aquí también es que lo había abierto simplemente que el otro vídeo no me gustó como salió así es que pues lo estoy grabando por segundarias pero bueno esta es una pomadita que es como para los raspones y tú tienes hijos o le duelen no sé o a ti que te duelen las rodillas o lo que ya está medio grandecito verdad entonces pues nos viene bien esta pomadita así es que pues si huele algo fuertecito entonces yo creo que ya es más o menos que te lo pongas en la nochecita o igual para mosquitos para algo este homopatic dice aquí dice que calma el dolor la irritación si tienes como rojito entonces alguna picadita de zancudo o algo así igual puedes ponértela también entonces esa es muy buena y oh por dios vean lo que me he encontrado por aquí unas pestañas pongo las cosas al revés porque no sé pero bueno es estas pestañitas que es de naked drama collection así es que lash natural estas son las nuevas que sacaron y la verdad se miran muy bonitas tú creo que se llama la el nombre el nombre de estas pestañas y estas están en creo que aquí también vienen los precios estas están en estas están en donde está donde está en 7 dólares bueno 6.99 así es que estas están en 8.99 así es que estas están súper bien me gustaron mucho y la pomadita está en 8.99 la vas a poder conseguir por aquí que es un shampoo y acondicionador estos están en 12 dólares cada uno entonces voy a estarlos probando y ya les voy a estar dejando la reseñita ya sea en mi instagram que si no me sigues por mi instagram como y estos están en 5.49 y estos están en 5.49 cada uno este es una water through primer este es este una primer para antes de la que te la pongas antes de la base y este es como si fuera un agua de rosas pero no es de rosas es de pepino así es que para que andes toda fresquita está súper bien así es que pues si estas cositas fueron las que a mí me mandaron estoy muy muy feliz muy agradecida de verdad muchísimas gracias por mandar mandarme estas cositas gratis es que si tú estás interesado que esperas porque no vas checa esa página a lo mejor y a la próxima estoy viendo tu videito con esos productos gratis y pues a darle que no es mole de olla así es que a trabajar duro chicas que eso es lo que nos gusta pues vamos guste por favor no olviden suscribirse regalarme un like si es que les gusta por favor y nos estamos viendo en un próximo videito ya saben que les mando un abrazo bien a papachoso un montón de besos para todos ustedes y nos vemos para la próxima bye